Como una manera de comunicar al Gobierno Nacional sobre cómo el conflicto viene afectando a los habitantes de la vereda Mesa Rica, parte baja en zona del Catatumbo, fue tomada por su presidente de Junta de Acción Comunal, Hermidas Garay, la Mesa por la Protección a la Vida, que en esta oportunidad tuvo como sede el municipio de Ocaña, norte de Santander. Porque hay muchas personas desaparecidas, muchas personas asesinadas, y muchas personas que han sido desplazadas por el conflicto que hay confrontado en los grupos alzados en armas. Entonces le pedimos a las entidades del Gobierno, a las diferentes comunidades de que nos apoyen, como campesinos que nosotros estamos a punto de desplazarnos. Todo esto por cuenta del conflicto que sostienen los grupos alzados en armas. El dignatario aprovechó el escenario donde se realizó el evento para pedir a los diferentes organismos del Estado el apoyo para frenar una confrontación. En su caso personal ha tenido que lidiar con situaciones para proteger su vida y la de su familia. Me he tenido que desplazarme por tres ocasiones. De nuestra vereda tuve que cruzar a Venezuela por salvar la vida de un hijo. Entonces ha sido una vida muy compleja. Y hoy en día pues los grupos nos han estado ocupando las casas. Y nosotros nos vemos en la penosa obligación de salir y irnos de las casas a ocuparla, porque no podemos estar porque los otros grupos nos enseñalan. Así como este líder comunal, muchos reclamaron medidas oportunas de protección al considerar que los están matando sin razón. Todo por el hecho de trabajar y representar a una comunidad.